Imagínate que estás caminando y que pasa una persona con un perfume increíble y que estás buscando quién es que huele así o te pasas días pensando qué perfume era ese. Saludos perfumados, yo soy Christian con un perfume más y hoy les voy a hablar de perfumes que dejan huellas que son duraderos. Empecemos con la lista. La primera fragancia que les traigo es Armani Coat Parfum. Este es un perfume que va con el mismo ADN de Armani Coat, que tiene esa batonca pronunciada. Pero este perfume es un poquito más elegante, un poco más placentero, porque es una fragancia, yo diría, casi perfecta. Tiene esas notas frescas en su apertura de bergamonta, pero tiene un corazón aromático gracias a la salvia y tiene iris en el fondo que le da esa cremosidad, esa suavidez. Y en el fondo tiene la batonca, que es sinónimo de este perfume. Muchas veces los perfumes de Armani Coat tienen ese combo vainilla-abatonca-cuero. En esta, lo que tiene es iris, tiene oris y notas aromáticas. Muy rico. Aunque es un aroma que es concentración parfum, el ADN es un ADN de parfum. Lo que me refiero es que lo puedes utilizar como fragancia Firmart. Generalmente las fragancias parfum son más densas, un poco más dulces. Esta definitivamente no es así. Duración por encima de 7-8 horas, que para hacer una fragancia de diseñador es excelente. La siguiente que les traigo es una muy conocida en la comunidad y muy hype. Estoy hablando de Yves Saint Laurent Wine ou de Parfum. Para mí, esta es una de las mejores fragancias azules. Tiene ese ADN azul, fresco, con esas notas dulces de manzana en su apertura. Muy ricas. Es un aroma que es dulce, fresco, pero versátil. Un perfume que dura mucho y que no tiene edades. Esto es uno que lo puedes utilizar tanto casual para citas. En otoño e invierno creo que la puedes utilizar en cualquier momento. Tiene ese ADN como acabado de bañarte, pero con notas sexy que lo complementan. La siguiente fragancia que les traigo es la primera nicho en esta lista y es Intense Cedrat Boise de Mancera. Tremendo aroma. Este es un aroma encantador. Es un poco más cítrica que la original, lo que me encanta. Pero también es un dulce diferente. La Cedrat Boise de la Eau de Parfum es un dulce más frutal, mientras que este es un dulce más avainillado. Y cítrico. Porque estos cítricos que tienes tienen limón y ese limón se torna un poquito dulce. Luego entra la vainilla con un fondo amaderado. Para mí, hoy día, comprar la Eau de Parfum no vale la pena. Yo creo que deberías irte directamente a la Intense. También dura por encima de 12 horas. La siguiente fragancia que les traigo es de Tiziana Terensi, Spiritio Florentino. Este es un aroma. Si te gusta ese ADN de Baccarat Rouge y estás buscando un ADN con el mismo aroma, pero mucho más masculino, este. Baccarat Rouge tiene un precio más elevado. Este también creo que es mitad de precio de Baccarat Rouge, pero tiene una excelente calidad. Esto tiene el ADN similar, pero tiene notas de cuero pronunciada. Es mucho más amaderada. Tiene sus tonos animálicos en el fondo y es ambarada. Mientras que Baccarat Rouge yo creo que se torna mucho más floral y tiene ese olor como algodón de azúcar. En este, eso está un poco más reducido, pero la nota de cuero va a ser lo primordial. Esto es excelente. Esto es dura por encima. Esto es un Bismol. La siguiente que les traigo para mí es mi fragancia favorita de la línea Ireal. Les estoy hablando de L'Homme Ireal Estrem. Esto fue un amor a primer olfato. Esto tiene ciruela, tiene almendra, tiene cuero, tiene maderas y tiene tabaco. Pero, excelente aroma, excelente, excelente aroma. Una de mis fragancias favoritas, yo diría de todos los tiempos. Si yo tuviese que escoger de esta línea Ireal, con cuál me quedaría, sería esta. Claro, eso es porque la Cologne está descontinuada, pero esta es un perfumazo. La siguiente que les traigo es de Dior y es Dior Homme 2020. Este aroma es para más no poder. Este aroma es encantador. Tiene esos cítricos pronunciados, luego tiene el Isoe Super, las maderas. Tiene tonos un poco dulces y un toque aromático. Esto es una fragancia para usar todo el año. Esto es, si te gusta Blue de Chanel y estás buscando una opción que valga un poco menos, que tenga la misma calidad, esta sería una opción perfecta. Incluso cuando voy a regalar una fragancia de las que más he regalado a otras personas, a hombres, sería esta, o acompañarlos con amigos. La siguiente que les traigo es Sarah Baker Ludo. Este es un aroma que te lo acercas, te lo acercas a la nariz y hueles el chocolate blanco desde el atomizador. Pero cuando te lo aplicas, te sorprendes. Tiene una apertura cítrica y luego entra el Oud, un toquecito fecal, solamente un toquecito para darle carácter a la fragancia. Pero luego tiene cerezas, tiene el Oud, tiene maderas. Esto es encantador y sumamente, sumamente duradero. Si no has tratado las fragancias de Sarah Baker, esta es una que te recomiendo. Esta, hay una que se llama G-Spot, que es como un flanker de esta, pero es más gourmand, mucho poco más dulce. La siguiente que les traigo es Oster de Elictimus. Este fue la primera fragancia de Elictimus que yo compré. Y le puedo decir que yo la he recomendado a otros compañeros youtubers que me dicen, ¿Qué fragancia me recomendaría? Y la que más recomiendo para que compren, o para tratar una fragancia nicho, es esta. Y recomiendo Boat Imperial de Essential Parfums. Esto es ambarado, especiado, pero con tonos frescos en su apertura y aromáticos. Y tiene una suavidez del iris increíble. Increíble. Muchas veces hueles este perfume y pareciese que tiene ese combo de oud y flores, pero no es así. Esto es más como maderas y ámbar. Hasta a veces se puede percibir un toque balsámico. Muy, pero muy rico. Y las fragancias de esta línea duran un montón. Esto tiene una estela sumamente encantadora. Para mí, esto es un aroma para utilizar otoño, invierno, a cualquier hora. Un poquito más elegante. Es una fragancia más formal, elegante. Y creo que en las noches, durante la primavera. La siguiente que les traigo es Naxos de Sérgio. Una fragancia 10 de 10. Si quieres buscar fragancias perfectas, Naxos es la definición de esa. Esta es una fragancia que es muy conocida por el tabaco, la miel y la lavanda. Una fragancia sumamente exquisita, con buena duración. Y que muchos dicen, oye, es un olor que he olido en otros lugares, pero ninguno tiene el balance y la calidad que tiene Naxos. Y mi número uno sería Amiris Homme de Francis Gurdjian. Este es un aroma que, cuando yo lo traté por primera vez, lo encontré en un buen precio. No la había tratado, la compré a ciegas. Y dije, me la voy a comprar porque con el precio que la encontré, una de 70 ml, que en esos tiempos eran las más grandes, yo dije, tengo que comprarla. Cuando la traté, me quedé con la boca abierta. Una de mis favoritas de ellos. Esto es, lo que es Naxos para Sergio es esta, yo diría, para Francis Gurdjian. Esto es aromático, sexy, encantador. Yo he estado con esta fragancia en un centro comercial abierto, que no es cerrado. Voy caminando y me han preguntado, ¿qué fragancia estás utilizando? Esto tiene café, tiene cacao, tiene oud, tiene iris. Esto es algo exquisito. Y no les percibe ninguna de esas notas. Tal vez el café en el fondo se lo puede percibir, pero las otras notas están bien balanceadas. Esta es una de esas que, si fuese a empezar tu colección nicho, para mí esta sería una de las primeras que debería comprar. Para mí esta es una de las primeras que debería comprar.